Desde hace alrededor de un año, la fábrica Manuel Hernández Osorio, el mayor combinado del mármol en Cuba, ubicado en el poblado de Cautillo, en el municipio gramense de Jiguaní, es sujeto de una modernización tecnológica profunda. Actualmente, en etapa conclusiva, la inversión permitirá duplicar los rendimientos de esta poderosa industria perteneciente a la unidad empresarial de base Mármoles Oriente. Se comenzó por esta organización de grama porque es la que más aporta a todas las obras del país. Esta inversión, el mayor peso ha sido en la parte de cantera, la que genera la materia prima, de una producción de alrededor de 4.200 metros cúbicos que genera ella anualmente, debe duplicar su producción a casi más de 10.000 metros cúbicos. Eso ayudaría a que esta industria y el resto de las industrias que hay aquí en grama, también duplicarían su producción. Aquí alrededor de unos 60.000, 70.000 metros cuadrados que se hacen anualmente, debe estar oscilando entre unos 120.000 metros cuadrados en el año de producción de metros cuadrados. Como resultado de la inyección tecnológica, el combinado exhibe una moderna línea procesadora con equipos de última generación procedentes de Italia y España que benefician a todo el flujo productivo de este enclave fabril que fue fundado hace más de tres décadas. Equipos como tal, la grúa apóstico que es más de 30 toneladas, telares de más de 50 cuchillas de procesamiento, líneas de más de 6.000 o 7.000 metros cuadrados de procesamiento, la fresa puente que hace todo tipo de cortes, rectos, curvos, y tiene una gran productividad, hace alrededor de más de 200 metros cuadrados por día cada una de estas máquinas. Otros equipos deben instalarse en los próximos meses en esta industria como parte del proceso inversionista. Estamos adquiriendo equipos Volvo que deben estar llegando a principios de julio ahora, equipos Volvo de más de 25 toneladas de carga, una retrocavadora. Un total de 270 trabajadores laboran en este combinado del mármol que no ha detenido sus operaciones aún en medio de las difíciles circunstancias sanitarias que atraviesa el país. Se prevé que el montaje de los equipos concluya en agosto próximo, lo cual permitirá concretar el salto en las entregas del mármol procesado en el mayor combinado de la roca en Cuba. Ello elevará su capacidad de producción de surtidos fundamentales destinados a construcciones del turismo, salud pública, así como a otros sectores priorizados en el país y la exportación. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.